Internacional, México. Eduardo Verástegui invita a que 50.000 personas recen el Rosario el 13 de mayo. El actor y productor mexicano Eduardo Verástegui lanzó una invitación para que al menos 50.000 personas se unan en oración del Santo Rosario este 13 de mayo a través de Facebook, Instagram y Youtube a la 1 de la tarde. Hora de Ciudad de México. En España serían las 6 de la madrugada. La convocatoria de Verástegui es a rezar el Rosario todos unidos el 13 de mayo, fiesta de la Virgen de Fátima. Imagínate todo un estadio lleno y cada persona con su Rosario en la mano, pidiendo a Dios por el fin de esta pandemia y a la Virgen María su cobijo e intercesión, declaró. Verástegui, conocido defensor de los derechos humanos desde la concepción y fundador del movimiento Viva México, comenzó una campaña de oración diaria del Rosario el 22 de marzo a través de su página oficial de Facebook. En esas jornadas de oración ha pedido por los más afectados por la pandemia de coronavirus, así como por los que sufren la crisis humanitaria y de pobreza que ha causado la enfermedad en todo el mundo. De acuerdo a la Universidad estadounidense especializada en medicina Johns Hopkins, el 7 de mayo se han confirmado 3,7 millones de casos de coronavirus COVID-19 en todo el mundo, causando 265.000 muertes. Verástegui destacó que el Rosario es para mí un espacio sagrado donde puedo conversar con mi madre, María Santísima. Me desahogo con ella, le hago preguntas, le pido consejos, me ayuda a meditar sobre la vida de Jesús por quien vivo.